Presidente, en un segundo tema, ¿tienen alguna actualización de algún informe que le hayan dado en el Gabinete de Seguridad sobre el retén que tuvo Claudia Schemann este domingo? ¿Se va a reforzar la seguridad ahora que Xochitl Galvez va a viajar a Chiapas? Ya se habló de eso bastante y yo sigo sosteniendo que fue un acto de propaganda. Un montaje de Loret de Mola, que es especialista en montaje, con el apoyo de organizaciones que no nos ven con buenos ojos. Acuérdense que, ya lo dije, entrevistó a un enmascarado, encapuchado, que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. ¿Cómo lo contactó? ¿Quién le ayudó a contactarlo? Eso no lo va a decir, porque va a esgrimir que no da a conocer sus fuentes y va a recurrir a la libertad de expresión, pero cuando estaba la campaña de que yo era narcotraficante, usted sigue, pero en su mejor momento, cuando se pusieron todos de acuerdo, que me echaron un montón, periodistas extranjeros, famosísimos. El premio Nobel del periodismo dos veces premiado, New York Times. Con información de la DEA, pues también actuó Loret para que le dijera esta persona encapuchada de que a él le constaba que yo había recibido dinero cuando mi campaña en el 2006 o en 2012. De ahora, pues es lo mismo, no sé si… no, para que no vayan a enojarse. Y luego nos bajan con nuestra conferencia. Pero es muy claro que hay toda una campaña y pues Loret está financiado, según… Ferriz de Conn, Ferriz de Conn, el maestro de Carmen Aristegui, está financiado por Roberto Madrazo, puras, finísimas personas. Eso es lo que estamos viviendo. También agradecerles a todos ellos que no pasan de montajes, se portan muy bien y tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Vivimos un país libre. Presidente, solamente para confirmar, ¿se estaría reforzando esta seguridad en la visita que haga Xochitl Gálvez a Chiapas? A todos los candidatos, se les está apoyando con seguridad. Hoy Rosraicela nos informaba que son 360 candidatos que cuentan con protección, 360. Y los candidatos a la presidencia tienen su protección y también se les ha informado que si requieren más, se les apoya.